Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Christian Batch. Misteriosos mensajes aparecen en redes de la fallecida actriz. La terrible muerte de la actriz Christian Batch, sigue en los corazones de sus fans, y a pesar de que pasó una semana tras el anuncio de su partida, hay hechos en la red que llaman la atención de los internautas. Una situación que saltó a la vista de todos, fueron las publicaciones en Instagram de la actriz Christian Batch, las cuales generaron confusión entre los cibernautas, debido a que se realizaron días después del anuncio de su muerte. Recordemos que la actriz Christian Batch, falleció el 26 de febrero por un paro respiratorio. Un anuncio que emitieron los familiares días después del duro acontecimiento, lo que hizo pensar a los fanáticos, como se publicaron unos mensajes en su cuenta de Instagram. Los familiares de Christian Batch explicaron, que la actriz siempre deseó ocultar sus asuntos personales y familiares, para llevar una vida normal y separada de su labor en televisión. Una de las imágenes que causó revuelo, fue aquella en la que se vio a Christian Batch con la elegancia que la caracterizaba en compañía de Humberto Zurita, quien portaba un lujoso traje y acompañada por la siguiente descripción. Solo quedan hermosos recuerdos al lado tuyo. Christian Batch. Familia Zurita Batch. Otra de las postales mostró a la fallecida actriz sobre una silla y al aire libre, en lo que se asemeja a su casa mientras usaba una blusa oscura de botones, grandes aretes dorados y lentes de sol y con la leyenda. Extraño las conversaciones sin hablar, miradas de comprensión y esos te quiero y te amo sin decir nada familia Zurita Batch. Los cibernautas puntualizaron que quien estaría detrás de los mensajes es el mismo actor Humberto Zurita. Aunque no se sabe a ciencia cierta que si se trata de él, por lo que los portales de noticias lo buscarán para conocer su versión de los hechos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.